Parece que las inauguraciones de carreteras no le sienten bien a los mandatarios, pues ahora fue el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdés, quien se trabó en pleno discurso oficial frente al presidente Enrique Peña Nieto. López Valdés hablaba de los logros que la entidad que gobierna ha alcanzado en materia de salud, cuando cambió unas letras en una palabra provocando las risas de los asistentes a la inauguración del libramiento mazatlán. El presidente de la República, que un día antes confundió dos ciudades con entidades del país, tampoco pudo contener la risa y durante su intervención aprovechó para responder el dislate del gobernador. Gracias además por haberse relatado aquí, señor gobernador, porque el que hambre tiene en pan piensa, y seguramente eso fue a lo que le ganó este dislate. Ahí se lo van a colgar, señor gobernador. Pero es de humano cerrar y equivocarse, señor gobernador, hay que entenderlo así. Si no, no seríamos humanos. Y así nos pasa a todos alguna vez. MMS Televisión. Pero no por ello hay que pensar en el pan. Me refiero al de la comida, señor.